Fuerte movilización policíaca se registró en el Departamento de Transporte y Vialidad de Villagrán después de que hombres armados dejaran artefactos explosivos. El suceso se registró la mañana de este miércoles cuando se reportó que en el edificio ubicado sobre la carretera alterna Celaya-Villagrán, sujetos armados llegaron a la Dirección de Tránsito y Transporte y dejaron al menos dos artefactos explosivos. Rápidamente llegaron autoridades municipales de Villagrán quienes acordonaron la zona. Aparentemente las tres personas que ahí se encontraban laborando lograron salir por lo que la zona fue acordonada. Personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional y Ministerio Público quedaron al resguardo de la zona. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.